Acá estamos en el Mar Argentino, muy contentos participando de esta experiencia única que creo que por primera vez se hace en el Instituto. Excelente para las familias, creo que fue muy emocionante ver como la gente podía de a poco ir conociendo todo lo que se hace dentro de mi nivel. Lo que se hizo ahora en los 45 años de mi nivel me sorprendió porque nunca se había hecho esto y es hermoso que la gente que venga a conocer los barcos que hay chicos que no... Mi idea de un barco es emocionante recibir tanta gente, que se van contentos y... Principalmente emocionante realmente de cómo la gente participa y se lleva buenas impresiones de todas las áreas, tanto en la parte científica, de titulantes, pudiendo explicar y más que nada decir todo lo que hacemos y poder transmitírselo al público en general. Así que bueno, muy lindo, muy lindo, ojalá que siempre que se haga. Somos Inida. Somos Inida.